¿A dónde? ¿A la nota? Sí, claro, obvio. No, 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 se volvieron todos locos. Yo soy productora, ¿viste? No, 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 no. No puedo hacer una nota y ponerme frente a cámara. Por favor, pónganse las pilas. Hay que levantar el canal, ¿eh, chicos? Pero si yo me pongo las pilas, Antonio, yo no voy a hacer esa nota. No voy. Hola, discúlpeme, ¿usted es Amelia Massini? Supongo que sí, que ella soy yo. Era yo. 22 años dormida. Y mirá cómo me desperté. Esta es una vieja. ¿Dónde guardo tu espejo, tu cigarro? ¿Dónde guardo? Nuestro teatro de revista Cuenta con varios artistas Pero la primicia es la beberé No puedo mirarme así. No puedo creer eso que estoy viendo. ¿Cómo pude haber envejecido así? Sí, entiendo. ¿Y vos quién sos? ¿Sos la psicóloga del sanatorio? Sí, a mí me dijeron que iban a traer a la psicóloga del sanatorio. Pero no pensé que iba a ser tan joven. No, no, yo no soy la psicóloga. Yo soy productora, digo, periodista de un canal de televisión. ¿Canal de televisión? Claro, dejar a entrar la televisión acá. Yo soy vieja, pero no me chupo el dedo. Ahora me doy cuenta que vos sos una de los servicios de inteligencia. No, 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 tranquilícese. Sí, sos de los servicios. Descontentame una sola cosa. Sigue la Junta del Gobierno. Contentame, sigue la Junta del Gobierno. ¿Quiere que contactemos a su familia? No, a la familia no. A la familia... No, yo siempre estuve escondida. Escondiéndome de ellos, de la familia, ¿cómo en eso? A mí me buscaban. Y yo no los quería comprometer, por eso ellos no saben dónde estoy. Mejor dicho, no deben creer que yo... que yo soy muerta ya. Por eso me escondían ellos. Y ahora no quiero lo amar con vos tampoco, porque ahora no quiero comprometerte a vos, ¿entendiste? No, es que a mí no me compromete. Mire, yo no sé qué le dijeron los médicos, pero nosotros estamos en democracia. Y si no, no estamos en democracia. Mira, qué linda democracia. Hace 17 años que estamos en democracia. Créame, yo sé que es muy difícil para usted. ¿Qué tal? Discúlpeme que haya entrado así. Yo soy Victoria Yeñas, productora de un canal de televisión. Le voy a hacer una nota a la señora Amelia. Sí, por favor. Sí. Nos va a servir su ayuda, Victoria. Amelia está lúcida. Lo que no sabemos es cómo ubicar a sus parientes. Bueno, el canal puede contactarlos. Mire, la parte médico indica que está en perfectas condiciones físicas. No puede permanecer acá. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo los escuché. Me van a trasladar. No, dejen que me trasladen, por favor. Yo sé lo que es trasladar. Te trasladan como... Te van a matar. Me van a matar como mataron a todos mis amigos. No me dejen. No me dejen. No me dejen. No me dejen que me maten. Por favor. No. Diga. Hola, Verónica. Antonio. Disculpame que te llame a esta hora. ¿Dormías? No. Decime. No, quería hablar con Sol. Lo que pasa es que tuve una discusión muy fuerte hoy y no quiero esperar hasta mañana para aclarar las cosas. ¿Me podés pasar con ella? Discutieron. No me dijo nada. ¿Y por qué fue? Bueno, me habíamos quedado en ir al cine y la dejé plantada. No creo que se haya enojado por eso. Está acostumbrada. Se va a sorprender el día que no la dejes plantada. Gracias por echar más leña al fuego, Verónica. ¿Me pasás con ella, por favor? Voy a ver si está despierta y si quiere atenderte. Esperá. Sol. ¿Tu padre en el teléfono quiere hablar con vos? Me parece que está durmiendo. Esperá un momento, Antonio. No, no. ¿Qué pasó? ¿Algo? Eh, no. No, no. Está dormida. Eh, también discutió conmigo hoy. No tuvo un buen día. Mañana cuando se despierte le digo que te llame. Ok. ¿Y qué? ¿Por qué hace un año que no nos vemos? Sí. Una flaca. Es una buena razón para verte, ¿sí o no? Dame dos minutos. Esperá que te llamo en cinco segundos. Ahí está. Ahora estoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te vas a explicar qué estás haciendo acá? No, me peleé con mi mamá. No tenía dónde ir. ¿Cómo? Pero tu papá sabe que estás acá. Me peleé con mi papá. Perdón. ¿Alguien sabe que estás acá? No. Mirá, yo no quiero ningún tipo de quilombo ni nada por el estilo. O sea que yo te diría que avises. A nadie le importa dónde estoy. Ajá. Bueno, entonces voy a avisar yo. ¿Eh? Quilombo competido. No seas buchón. No, no es de buchón. No quiero avisar buchón, ¿eh? No, si tu viejo se entera, tu viejo me echa. Bueno, hagamos una cosa. Llamo yo, entonces. Llamo, dame. Ah, mirá ahí. ¿Hola? ¿Dónde estás? Dejame en paz. Acaba de llamar tu padre buscándote. ¿Me podés decir, por favor, dónde estás? Lo único que te voy a decir es que estoy bien. Nada más. No te pienso decir nada más, ¿entendés? Dame eso acá. Dame eso acá. Verónica. Ah, hola. ¿Cómo te pasa? Soy yo, Viti. Escúchame, la tengo acá, la piba está acá. No hay ningún problema y en cualquier momento la meto en un remis y te la mando. ¿Ok? Gracias, Viti. No sabés el susto que me pegué. ¿Me pasás, por favor, con ella? Esperá, quiero hablar con vos. Dame. Tranquila. No tengo necesidad de hablar con ella. ¿Sabés qué? Yo me quedé impresionado con esta historia de Diego, ¿no? Y justo en este momento que estaba reflexionando sobre el vínculo con mi madre, me llega esta carta. Yo al principio pensé que era acá una joda acá de la redacción, ¿no? Pero, no sé, después pensé que podía ser de Diego, ¿no? Y es raro porque una carta me dice que tengo que olvidarme de mi madre si quiero ser feliz. La verdad. Y bueno, yo te dije, yo te tiraba el tarot y te la batía de una, pero vos no quisiste. ¿Y vos creés que puede ser de Diego? No sé, yo no entiendo nada. Yo pensé que lo había visto yo solo, que era una fantasía mía, pero por lo que veo es una fantasía colectiva. Sí, bueno, hablando de colectiva, yo dejo esto para mañana y me voy. ¿Qué tiene que ver colectiva con irse? ¿Cómo que tiene que ver? Vos no lo hacías... Mirá, por ejemplo, te explico, ¿cuál es el esposo de la ballena? El ballenato. El ballenato. Claro, vos que sos un bruto creés que es el balleno. Claro, como el bondi que me voy a tomar. Muy bien. Me voy, sí, me voy. Chao mañana. Chao. Bueno, yo también me voy. Vamos, jefe. No, yo todavía tengo que terminar. Me falta un poco, así que me voy a quedar un rato más. Bueno. ¿Todo bien, jefe? ¿Qué hace usted acá? ¿No me dijo que se iba? Sí, me iba, pero no, en realidad lo dije para que se vayan los demás porque quería quedarme a hablar a solas con usted. No lo veo bien, jefe. ¿Sabe lo que le hace falta a usted? Una buena dieta. No, 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 no. A usted lo que le hace falta es ir a visitar a su nieta. Sí. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nos dejamos absorber por el trabajo, ha dicho una verdad, y nos perdemos lo esencial de la vida. ¿Y qué es lo esencial de la vida? Los afectos. ¿Y si? El tiempo pasa y no vuelve, Calito. Uf, y no sabe cómo crece el chabón. Dentro de poco va a leer la carta astral, mire lo que le digo. Por eso le digo que el tiempo se va rápidamente y lo dejamos ir como el agua entre las manos. Es increíble. Justamente estoy preparando una nota sobre los 17 años de la democracia, ¿no? Y no sé por qué, pero me revolvió cosas esto, ¿no? Revisar todo este material, tantos recuerdos, tanta gente que perdimos. ¿Y eso lo puso mal? Y sí. ¿Será porque estoy solo o tal vez porque estoy un poco más viejo? No, vale. De eso ya hablamos. Lo de viejo ya hablamos en otra oportunidad. Y solo, usted no está solo. Usted me tiene a mí, lo tiene a Pablito, la tiene a Carmen. ¿Cómo van las cosas con Carmen? Un paso atrás, uno adelante, dos más atrás de nuevo. Lo que pasa es que Carmen realmente tiene un recuerdo muy fuerte de Ignacio Amore. Y bueno, en eso se le doy toda la razón. Pero ahí, ¿qué tiene que ver? Usted no tiene nada que envidiarle, Ignacio Amore. Mire, le voy a ser sincero, jefe, pero ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que tomar el toro por las astras. Usted tiene que tomar la rienda del asunto y hacer avanzar la historia con Carmen. Si no, no va a ningún lado. Usted sabe que a veces yo me pregunto por qué lo dejo que se meta en mis cosas privadas, pero... ¿Y por qué le digo la verdad? En este caso sí. Tiene toda la razón del mundo. ¿Quiere que le diga algo? Voy a hablar con Carmen, lo antes posible. Y le voy a pedir que se defina. Yo también estoy embolada, no me digas nada, ¿eh? Bueno, ya sé. ¿Qué pasó que tardaste tanto? Me caminé toda la crédita, compré y esperándote. ¿Qué pasó? Estoy con Solcito, estoy de niñero. La tengo ahí en un bar. ¿Qué querés que haga? ¿Qué te pasa vos con los chicos que se te pegan? Y no, ¿viste que Luca también se me pega? Soy una atracción. ¿Qué voy a hacer? Bueno, escuchame una cosa. Vayamos a lo nuestro. ¿Qué? Tenemos una noticia buenísima. Esta mujer se cree que está en la década del 70. Así que la persiguen los milicos, que la quieren chupar. Así que tenemos que hacerle preguntas con respecto a esto. ¿Perdón? Si vos y yo le tenemos que hacer preguntas porque yo sola no me animo. Vamos, cualquier cosa le decimos a Mina mañana que le haga una nota. ¿Qué pasa? Yo. Ella sabe la desea. Nunca es fiel y siempre es buena. Ella tiene cuerpo de mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Ya jugar el juego y empezar de nuevo. El mundo no para de correr. La primicia es una reina que se viste y que se peina para salir de televisión. Y la redacción es esa clara casa de belleza. Maquillando las noticias de hoy. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Llegan los obreros de la tinta.